What you, what you want, what you, what you want Ya está, ha sentenciado su partida aquí en el Gerardo Bueno, le voy a perdonar, le voy a perdonar Bro, ¿quién es? ¡Ruperto, ya! ¡Daxus, acelere porque lo pego! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Almeja, dale! ¡Almeja, dale! ¡Almeja, dale, cabezón! Buena, buena, buena ¡Noooo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, bro! ¡No me lo creo, tío! ¡He rozado, chaval! Te respeto, Kenneth, ¿eh? ¡Ya, fe!